¡Dale! ¿Cómo que repito? Tú repite, vamos más que la cebolla. ¡Que no! Es que le tengo cogido cariño al sitio y me da pena dejarlo. Sí, la vista allí que pone tu nombre, la fecha de nacimiento. Además, ya no son hora para estar los niños despiertos. Ya te puedes ir a dormir. Ya, ya me ha cortado. ¡Venga! ¡Pues me voy a ir porque me estoy cagando! ¡Por mí como si te operas! Pues os voy a dejar con mis compañeros que os juro que repite, ¿eh? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Luisito! ¡Madre mía! Estos niños de hoy. Déjame primero subir la cachimba esta porque si no... Si no, después me duele la espalda cuando termine. Buenas noches a todos. Un saludo al público inteligente. Y a ustedes que vinieron también. Saludo también a los que nos ven de sus casas. Vengo a hablarles hoy de los niños porque ya que estaba Luisito aquí, lo voy a hablar. En mi barrio hay un niño que le falta una hervida y el otro día estaba jugando frente a la ventana de Antoñito Mariquita con los calzones bajados y tirando piedra con la tiradera. Se pasó todo el rato allí. ¡Pin! 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 Y se asomó Antoñito y dice... ¡Jesús! Vaya mamá, papá tiene el bobo. ¡Mira! 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 Y el chiquillo abajo... ¡Pin! 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 La metralleta... ¡Ratatatatatatán! Y la marica arriba los ojos se le iba a saltar... ¡Ya! ¡Ay, qué golosina! Lo llamó... ¡Niño! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Estoy vuelto aquí! ¡Sube! ¡Que tengo una cosa para ti! ¡Sube! ¡Sube! ¡Voy! Subió... La mariquita la estaba esperando para que le echase del niño el viaje... Le pegó un machangazo que fue un viaje de ida y vuelta... Desde entonces al niño lo llamamos el piloto... Miren, cuando bajó el chiquillo se sentó otra vez... Terminaba... Terminaba la faena... Se sentó otra vez en el bordillo de la acera... Bajó los pantalones... Pero claro, aquello ya había hecho ejercicio y hacía... ¡Blo! Y hacía... ¡Blo! ¡Blo! Y la marica privada se asomó a las ventanas y el niño llorando abajo... Lehero... Lehero... Leven la flora... Leven la flora... Malico... Leven la flora... ¿Me dio? ¡Qué hice! ¡Cállame! ¡Que te calles! ¡Leven la flora! ¡Be aquí! ¡Cállate! Que me vas a meter en un problema... ¡Que problema tienes! ¡Vaya mi madre! Me rompiste la tiradera Claro que Esperen Esperen, hombre Yo les aviso cuando tienen que aplaudir Claro que La mariquita se fue privada después A la hora de la comida Se fue privada a la frutería Y llegó Hola Y el otro que lo vio dice Este es fino Oye Mira Estoy haciendo una salada Déjame un pepino Mira Aquel que lo había visto que el niño era fino Fue para adentro Le sacó un pepino con una cosa así Y el diámetro Era así Una cosa Dice, este se va a enterar Le sacó el pepino para la calle Toma Mira Cuando la marica Vio el pepino puesto en el mostrador Casi se le saltan las lágrimas La marica dice así Dice Lo voy a coger Lo cogió y dice Hay que pepino Hay que goza más Hay que pepino Hay que pepino Hay que pepino Hay que pepino Dame otro para la ensalada Te lo dijo Antojadizo Y el otro día El otro día me lo encontré en la cafetería Echándose un cortado Me senté al lado y abrí el periódico Y yo para oírlo Me fui a la página esta de las cochinadas La de la cuarrería esta Que por lo visto hay muchos hombres que trabajan en el ayuntamiento Se anuncian ahí Porque yo viste que pone Chico pasivo Digo Este de trabajar en el ayuntamiento Vete al ayuntamiento A ver si hay alguno que se mueva Y cogí Y me puso ese char Y vi uno Yo me miré para el lado Para ver si le estaba atendiendo Y digo En alto Digo Chico Bien dotado Habla inglés Francés Chico de compañía Soy todo lo que tú quieras 39 centímetros Y dice la marica Jesús Que hombre más chiquitito Bueno Esperen Que me voy ya Que me voy ya No si me tengo que ir No empiezan a insistir ahora Porque me tengo que ir Pero antes El aplauso despedida Lo comparto Como no Con mi amigo Javier Javier Nos marchamos Luisito ¿Cuándo vas a caminar? Ya, ya, ya Mira, mira, mira Llame a mí por aquí No, no, no Nuestro galán del humor Que no podía faltar Ni mucho menos esta noche Muchas gracias Dani Pero yo quiero que me cuentes algo ¿Cómo se consigue Actuación tras actuación La gente no solo se siga riendo Sino que cada vez se ría más Tiene que ser muy complicado Porque ya me conocen De veces anterior No es eso No es eso, se lo digo yo Seguro que es por eso Bueno, gracias Dani Y a ti también Javier Por supuesto Un aplauso para los dos Estuvimos geniales Gracias